Entonces se le puso el estigma a la champeta también en nuestro querido colombiano de vulgar. Así como se prohibió en el fandango, así como se prohibió el mapalé en su tiempo, así como se prohibieron danzas, especialmente por parte de la iglesia, bueno, eso sigue vivo. Entonces, en estos momentos para poder hablar de lo curricular necesitamos primero mirar qué es lo que está pasando en lo comunitario. ¿Es el profesor de danza o es el profesor de maile? Bueno, hay que mirar, porque ayer alguien comentaba, me acuerdo, que en su institución no le interesaba mucho hacer espectáculo. Le interesaba era que sus alumnos y sus alumnas trabajaran el cuerpo, que tuviera movimiento, que se identificara, que disfrutara del maile, más de hacer un montaje coreográfico, de hacer una danza para llevarla a un espectáculo. En eso muchas veces nos equivocamos cuando estamos en los centros educativos, que lo que llegamos es a montar algo de otras regiones y a montar cosas que los niños ni muchas veces ni se identifica, solamente porque tienen una calificación o porque es una obligación, etcétera, etcétera. Entonces, diferenciar eso también cuando se va a una clase de baile a una clase de danza. Mi pregunta es, ¿usted planó un paradigma o un paralelo dentro de lo que no se podía tocar, de esas danzas que ya estaban creadas y esos nuevos procesos de pensamiento, esos nuevos procesos de movimiento o una forma diferente de moverse? ¿Qué está haciendo la fundación o qué están haciendo en el territorio para poder tener un nivel en ese paradigma? Porque para mí es importante eso que ya está creado, pero también eso que está por crear. Entonces, ¿cómo están abordando eso desde la fundación o esos procesos infantiles? No, yo pienso que lo que hemos estado haciendo inicialmente es permitir que la gente se comunique. Como yo lo decía bien en la ponencia, yo crecí en un lenguaje de la danza folclórica donde se me decía, no debes hacer esto, pero nunca me dan explicaciones. Y yo soy muy rebelde en eso. A mí no me gusta que prohíbanse y no me dicen por qué. O sea, yo decía, prohíbe, pero dime por qué, dame explicaciones. Soy como el niño que además le dice, no abra esa puerta. Y entonces el niño cuando le dicen, no abra esa puerta, empieza a ver, a meter, a ver, y le queda todo el día la incomodidad. Creo que uno de los peligros de la educación es precisamente eso. Cuando yo no tengo la respuesta de algo, al menos debo ser blanco y decir, hombre, no lo sé, pero voy a seguir indagando y la próxima te cuento. O vamos a preguntar. Y uno de los peligros de la educación, eso nosotros no lo sabemos todo. Yo crecí con ese paradigma de rebeldía también, porque hubo maestros que me mintieron también en su momento y no fueron sinceros. Si yo pienso, mejor me gusta que me digan, hombre, no sé, o tal cosa. Y sobre todo que en el ámbito del folclore hay tantas tensiones, y en el ámbito del folclore hay tantas versiones sobre un mismo hecho folclórico. Entonces, creo, es como hablar de la cumbia en la región Caribe y quedarme solamente con la versión solereña de mi amiga Mónica Lindo, por ejemplo. Entonces, yo tengo que entender, y a mí me pregunto, ¿qué cumbia no te gusta tanto a ti del Caribe? No, a mí no me gusta la versión banqueña, porque siento que es una versión más blanca, donde las caberas están muy rígidas. A mí no me gusta esa versión, porque es muy ceremonial, no sé, no va conmigo, no va con lo Caribe, lo blanco, indígena, no tiene ese ritual. Entonces, porque yo tengo una cumbia indígena zampuesana, que es tocada con acordeón, por ejemplo. Entonces, ¿qué lleva uno al estudiante a decirle, hombre, hay tantos lenguajes y tantas respuestas sobre una misma pregunta? No te quedes pensando que hay una sola. Porque también esa es la versión de Elía, esa también es la versión de este, esta también es la versión de este. Ponlas a dialogar, tú tienes que aprender a descubrir. Tienes que aprender a los niños, y lo que hemos intentado trabajar en la pregunta es eso. O sea, estamos en un momento en el que hoy día podemos, digamos, atrevernos a cosas. Maestro Hans Plata hablaba en su intervención la vez pasada también, me identificaba mucho con lo que él planteaba sobre esos atrevimientos. No es el término correcto que utilizó, pero son precisamente esas provocaciones que tiene que hacer hoy día el docente. Y no haya más iniciativas de danzas folclóricas colombianas escénicas que estemos viendo. Me preocupa que pensemos que la danza folclórica es un repertorio acabado. Me preocupa que se vuelvan danzas patrimoniales o danzas en museo. Me preocupa que se hable de danzas que no están vivas, que ya nadie las baila. Entonces, esa creo yo que es la preocupación. Me preocupa muchísimo que estemos hablando de folclóricas por aquello que nos enseñaron a nosotros que era vivo. Si es vivo, yo quiero verlo vivo en los cuerpos de estos jóvenes contemporáneos, de estos jóvenes de hoy. Entonces, si es vivo, si está vigente, ¿qué necesitamos? Que esas iniciativas que vayan surgiendo hoy en la contemporaneidad, que a veces nosotros, la generación de los que tenemos canas ya, algunas canas, a veces no sabemos aceptar. Pero a veces hay unas propuestas interesantes. La danza de la escoba. Yo vi en Cincelejo la danza de la escoba. Y yo se la vi a un alumno, la danza de la escoba. Oye, ¿por qué no vas organizando esa ecografía de la danza de la escoba? La preparas, pero le preguntaba, ¿y la música? ¿Cómo la has pensado? ¿Cómo has pensado la estereometría y esos movimientos? ¿De dónde crees tú que puedes...? Yo digo, oye, tiene una idea. La danza de las lavanderas, ya la tienes. Son danzas de oficio, de laboreo. Yo digo, si tenemos ahí una cantidad de cosas, pero hay un problema grave. ¿Quién te aprueba eso? ¿Quién es el que dice que esa danza es folclórica? ¿Cuánto tenemos que esperar para que esa aprobación se dé? Hasta cuando a mí es una preocupación y una atención en estos tiempos. Carnaval de Barranquilla tiene danzas todos los años que aparecen. Se significan muchas cosas todos los años. Y trabajan a partir de lo casual, a partir de lo anecdótico. Tenemos un país rico. Entonces yo decía, ¿será que el folcló se va...? Vamos a seguir viendo los mismos libros de Colombia, de danza folclórica, el mismo repertorio por regiones. No hay más nada en Colombia, no ha pasado más nada en Colombia. Mi pregunta va encaminada al título de tu ponencia, cuando hablas de lo permitido y lo prohibido. Pero ese prohibido es, digamos, que un pellízcate que no hay nada prohibido. ¿Cómo se haría para diseñar esos mallas curriculares, ese tipo de requerimientos que se tiene en la normatividad del escenario escolar, para que no existe ese prohibido? Bueno, cuando yo llegué a un colegio por primera vez a trabajar, me acuerdo que el colegio lo que me dice, es el único colegio sin cerebro que tiene la danza como asignatura. Yo soñaba con estar en ese colegio. Y cuando entro, yo te dure esos años y medio en provisionalidad allí, y me dicen, profe, lo único que le vamos a pedir es que usted no se meta con la champeta. Ni se le ocurra. Ese bailoteo, esa culeadera, esa... De los pelados, tal, tal, tal. Ese es el lenguaje que se maneja. Y yo decía, madre de raco. Porque resulta que detrás de la pared de esa escuela, el sector del noroccidente de Cincelejo, para la vida del mar, es champeta corriendo los fines de semana. Y entonces hay pick-off, que son los equipos de sonido que dan altos parlantes, que la gente, los jóvenes, inclusive, usted nada más basta que se asome por la pared, el muro del colegio, usted ve a los jóvenes todos los días oyendo champeta. Entonces yo decía, les cuento que la tesis mía de la maestría fue sobre interculturalidad. Se me tocó meterme a investigar sobre cómo hacer para que este colegio entendiera de que esa era una expresión viva de una comunidad que no era impostada, era real y estaba todos los días allí. Entonces se le puso el estigma a la champeta también de nuestro querido colombiano de vulgar. Así como se prohibió en el fandango, así como se prohibió el mapalé en su tiempo, así como se prohibieron danzas, especialmente por parte de la iglesia, bueno, eso sigue vivo. Entonces, en estos momentos, para poder hablar de lo curricular, necesitamos primero mirar qué es lo que está pasando en lo comunitario. A mí me parece que ese debe ser el reto de la educación a nivel curricular en estos tiempos. Cómo el contexto en el que se mueve la danza dialoga con el currículo. Lo ponemos a dialogar. Entonces terminaron bailando estos jóvenes a Totó Labón Pocina, los dos tuvo un cincelejo, adivinen. Eso para mí fue una belleza. Le terminaron bailando un repertorio a Totó de todos sus temas más representativos a Totó de frente. Homelaje a Totó Labón Pocina. Eso para mí fue bellísimo. Entendí que tenía una maestra al frente, no la conocían. Bueno, esa música que están bailando, la maestra la interpreta. Y es eso, la maestra Totó. El tema era de ver cómo la danza se asumía como algo cotidiano. Cómo se asumía la danza como lo que nos podía en un momento dado conectar. Entrarnos en la cafetería sin que nos juzgaran. Sin que nos estuvieran mirando. Entonces yo pienso que desde allí, desde esa óptica, pienso yo, es que tenemos que ir pensando en la noción de la danza porque van a llegar eventos y necesitamos unos productos escénicos. ¿Verdad? Pero va a ser más fácil cuando esos productos escénicos lleguen y son construidos colectivamente. Yo sigo creyendo que ese trabajo colectivo ese trabajo en comunidad, me parece a mí, que es el más, el esencial que tenemos que recuperar. Porque cuando la gente siente que eso es de ella, no es el profe Pedro el que se lo puede hacer, sino que todo se va construyendo un diálogo de saber. Muchas gracias, maestro Pedro Murillo. Muchas gracias a los danzantes, industria creativa y cultural por este evento del Foro Nacional de Expertos de Danza. Y a ustedes, mil gracias por su participación. Que pasen una felicidad. Aplausos. 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 Aplausos.